Gracias, muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue, sobre todo a los que están en Nueva York que nos están escribiendo. Bueno, eso sí saben de lo que es vivir en una comunidad donde hay gente que se viste de un modo, que trabaja de un modo, que va vestido de una manera, que tiene el pelo de otra. Yo recuerdo haber estado en alguna institución estadounidense y uno mirar a la gente de todas las razas escolares. Imagínense ustedes que los norteamericanos dijera aquí solo blanco y entonces y los latinos y los africanos y la gente que es distinta. Eso es una cosa que está en la cabeza. Y obviamente eso no es la primera vez que se presenta, pero sí como que son coletazos de la historia, porque la historia nos ha demostrado que este tipo de pensamiento ha hecho mucho daño a los hombres y a las mujeres del mundo. He querido integrar a Eliades Acosta Matos precisamente por lo que se conmemora hoy. Eliades, ¿qué te ha parecido, tú que estabas escuchando lo que ha pasado con esta niña y que has estado con la niña ahí al lado tuyo? Bueno, me parece un horror. Me parece una barbaridad salida de otra época. Es el pasado que se nieve a morir, el pasado zombie que regresa y que no entiende de que la humanidad está avanzando hacia un mestizaje, que es precisamente la fuente de fortaleza y de diversidad que tienen los seres humanos para proyectarse. Que la diferencia hay que respetarla, incluso hay que cultivarla, no digo respetarla. Las escuelas no pueden ser una maquinaria donde se aplane el carácter del niño, del joven y se le haga hacer un ladrillo que sale luego prefabricado. La diferencia tiene que primar en las escuelas, la creatividad tiene que primar. Y precisamente yo diría, en vez de estar luchando contra el cabello de una niña o de un niño, debían estar luchando por la calidad de la educación. Debían estar luchando porque haya más patriotismo, más principios, más valores de verdad. Y debería estar luchando porque se siente orgullo de ser dominicano. Y no perseguir a una niña o un niño por el color de su piel o por la forma de... Hoy es precisamente, fíjate que ha sido una coincidencia del Día Internacional contra la discriminación que tiene en sustento y me gustaría que tú lo recordaras. Sí, ocurrió el 21 de marzo de 1960 en la ciudad de Chapperville, en Sudáfrica, la Sudáfrica de la apartheid, que tanto movilizó al mundo en la lucha contra ese sistema bárbaro de segregación racial que pervivía en ese país, en la provincia de Transvaal, donde una manifestación contra la diferencia racial y contra la apartheid fue reprimida a balazos por la policía sudafricana blanca, provocando 69 muertos entre niños, mujeres y jóvenes y más de 180 heridos. A partir de ahí, en el mes de octubre de ese mismo año, las Naciones Unidas aprobó que este día fuese para rememorar las consecuencias nefastas de regímenes como este, del apartheid, y la necesidad de luchar por la inclusión. Pero cuando te dicen que rechazan el cabello, como le han dicho a la hija de Delvis, no es el cabello lo que significa ese cabello, es el cabello afro, es el cabello crezco. Es la diferencia, Edith, es que no se tolera que algo sea diferente, porque así mismo rechazan a un niño que tenga una discapacidad, así mismo rechazan a una orientación sexual diferente a la que está estipulada por los cánones que tienen en la cabeza estas personas. Y aquí se nos ha dicho que eso es anticonstitucional, pero esa actitud además es inmoral, no solamente anticonstitucional, porque transgrede los derechos de los demás en aras de un estándar que es impuesto por minorías, que muchas veces su posición económica y su posición social se basó en la esclavitud y se basó en la explotación de grandes masas de personas que eran traídas, incluso 30 millones de África aquí al continente, para sustentar los lujos en que vivían. Dermis, bueno, ha sido un proceso yo sé que difícil, de hecho tú hablaste conmigo al momento de salir de la escuela y yo sé que ha tenido un impacto para ustedes, pero en sentido básico, ¿cómo te sientes con tu hija? Tu hija la noto muy segura, es una niña que ha sido educada por ti además, consciente de sus derechos, ¿qué tanto crees que le pueda afectar esta situación? ¿Qué estás determinada a pelearlo en el escenario que sea? Sí, de hecho yo le decía a las autoridades que fue una decisión tomada por las dos y sobre todo mi hija decidió recortarse con ese estilo, con ese estilo de llevar su cabello natural, ese estilo. Lo conversamos, ella está consciente, está preparada, ella dijo que no le afecta, que no se va a recortar y le explicó claramente a la directora de que no iba a acceder a la oferta que era quedarse con ella trabajando en la subdirección. Oye, apartaba de los demás niños porque al parecer le hacía un daño. Sí, la subdirectora dice que eso puede ocasionar problemas con los demás niños, el estilo que la niña tiene. La verdad es que yo no sé qué tiene esa subdirectora en la cabeza, estamos hablando de que tiene el pelo bajito aquí, un poquitito más largo, si yo tuviera un chin-chin y le dije a la niña, yo que me quedé con un chin-chin ahí para tapar mi chin la frente, más nada. O sea, eso es todo, es este mismo corte, lo que tiene la niña es lo mismo y un poquitito acá, y ustedes lo vieron, y vieron la fotografía, no quise hacer más fotografías para no molestar más a esa chiquita, pero... Lo que le llamamos collina, pero que en la raza varía. Claro, pero que no tiene que todo el mundo ir del mismo modo, yo no entiendo, eso parece como, ¿verdad? Parece ridículo que tengamos que discutir eso en este tiempo. Eso es, mira, todos esos códigos de vestimenta y todo eso son del trujillismo. Eso es del trujillismo. Claro, Trujillo impuso en este país incluso el uso de cuello y corbata obligatorio para los funcionarios, y metió preso a un fotógrafo porque lo retrató con las piernas cruzadas y se veía la media. Y lo metió preso. Estuvo preso. Pero además de eso, aquí un país tropical, caluroso, que se hace usar a las personas colores oscuros de día, que se hace usar cuello y corbata, que se hace usar chaquetas, todo eso son herencias trujillistas, eso no tiene que ver ni con la moral, ni con las condiciones ni con el país, ni con el clima. Estos son, repito, formas de estandarizar a los seres humanos para controlarlo. Hay mucha gente en el chat preguntando si son caucásicos los ejecutivos, la directora y la subdirectora. Ellas están dentro del 95% del dominicano, raza negra, están dentro de ese renglón. Quizás no se ven así, pero bueno, yo quisiera así llamar la atención de esta escuela. La escuela, repetimos, es la escuela Ciudad Juan Bosch. Sí, la escuela primaria Ciudad Juan Bosch. La escuela primaria Ciudad Juan Bosch, que forma además parte de un lindo proyecto, porque la ciudad Juan Bosch tiene todo un concepto global y quisiera llamar la atención de la regentería de ese sistema, porque eso no es una escuela que está aparte. Es una escuela pública, pero está dentro de un sistema de organización ahí que se ha dado de trabajo comunitario. Y yo sé que hay un liderazgo que está trabajando que ojalá también le echaran un vistazo a lo que está pasando ahí. Esto, que puede parecer una estupidez, es necesario cuando hay alguien dispuesto a hacerlo ver que se hable, porque sé que le ocurre a muchos niños y a muchas niñas. Supe de un caso en Baní con unas monjas. Hay diferentes lugares. Sin embargo, yo estudié con monjas y ese problema no lo vi en el Seigo. Hay diferentes grados y vamos a encontrar gente diversa, que piensa de modo distinto, pero cuando nos encontramos con esta gente hay que denunciarla. Exactamente. Te agradezco mucho, Dermis, por haber escogido este espacio para formular tu denuncia y por supuesto que le vamos a dar seguimiento. Más nosotros, Edith. Te agradecemos y le agradecemos también a Eliades. A Eliades. ¿Tú piensas ir ahora, vas a comunicarte con la funcionaria del Ministerio de Educación y supongo que tendrás algún otro tipo de gestión? Yo me voy a comunicar con ella, porque no sé qué hacer. Porque como abogada puedo analizar lo siguiente, puedo interponer un recurso de amparo, pero hay una situación y es que existe una normativa en el Ministerio de Educación que regula, que prohíbe la no discriminación. Entonces, como la escuela no tiene una personería jurídica que tendría que hacerlo en contra del Ministerio de Educación, creo que lo más prudente es hacer calma ya donde ellos. Perfecto. Vamos a darle seguimiento a este caso y te agradezco muchísimo que estés aquí. Vamos a ir a la pausa en este momento. Cuando regreses de la pausa, vamos a estar hablando con Eliades Acosta Matos ahora de otro tema, pero también es lo mismo, es la diferencia, el que piensa distinto, porque no se le permite a las personas pensar distinto, pero tampoco a las naciones, tenemos que ir todos por el mismo carril. De eso hablamos con él. Gracias.